Hola, bueno este es un vídeo así rapidito y como ven hasta un cierto punto improvisado para, bueno, agradecer que gracias a los funos furrables, que es de hecho el contenido más visto actualmente en mi canal ya logré recuperar no sólo la monetización sino que me están dando la opción de ¡ay qué negro se ve mi dedo! Bueno, la opción de unirse, con la cual ustedes, si es que gustan, pueden desde 20 pesitos al mes, un dolarito apoyar al proyecto, con todas las huellas estas que YouTube ofrece, o sea, de hecho prácticamente son lo mismo que estoy ofreciendo en Patreon, donde si ven tengo desde un dólar para los que sólo quieren apoyar hasta los que ya quieran cosas como reseñas y versiones exclusivas y todo eso, de hecho en todos los niveles igual que en los de YouTube Premium, estoy ofreciendo las reseñas con tiempo de anticipación incluso ya estoy metiendo ahí el full of funables, no es que vaya a guardarlos hasta un mes como a veces hago con las reseñas sino que ese sí será el único que estará simplemente disponible un día antes así que si ya saben, si quieren apoyarme a que compre una PC que por lo menos pueda correr juegos más recientes para poder, no sé, digamos, jugar otras cosas que no sea pinche Resident Evil 5 y un micrófono y otras cositas que vengo necesitando para traer las mejores cosas pues ya saben, aquí muy agradecido con todos ustedes y no olviden apoyarme, de darme plata sean un fachero, miren qué bonito, qué bonito icono del facherito, miren, qué bonito